Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a un video mas Y en esta ocasión estamos estrenando marca en el canal Por primera vez subo un video de otra marca que no es Greenlight y no es Hot Wheels Es Johnny Lighting Wow, esta marca la investigue un poco antes de hacer este video Y vaya que es una sobreviviente En serio que esta marca le ha pasado de todo amigos Que se va, regresa, luego se vuelve a ir, luego regresa, luego desaparece 3 años y vuelve a regresar Esta marca ha estado de una mano en otra Pero el punto es que esta de regreso Eso es mas o menos lo que he investigado Yo no se de esta marca, en realidad es muy nueva para mi Pero en serio que vale toda la pena echarle un ojo a esta marca Como les decia es Johnny Lighting Gun Fishing Y es la primera No se si vayan a sacar mas, pero esta es la primera serie que sacan de esta Vamos a ver de que trata Y pues que bueno que tenemos una nueva marca aqui en el canal Así ustedes y yo iremos aprendiendo poco a poco de que va esta marca Johnny Lighting Vientos Esta caja ya viene abierta porque se los explico para que no se enojen La coleccion es de 6 piezas, pero por caja solamente vienen 3 y esas mismas 3 se repiten Entonces mi cuate Lalo que fue el que me facilitó esta caja Lalo Delgado, Eduardo Delgado como lo conozcan Entonces abrio otra cajita Y saco las otras 3 piezas porque es una coleccion de 6 Entonces tengo las 6 piezas en una sola caja Para no abrirles una y luego otra Nada mas es por eso Esta marca no llega aqui a México Esta marca solamente es de Estados Unidos O al menos no la he visto aqui en México Si alguien ya la ha visto que la venden en algún Walmart o algo asi Pues avisenme Porque yo no las he visto Solamente las vi alla en Estados Unidos Aqui tenemos la primer pieza de la caja Veanlo Es la numero 3 Aqui esta Solamente son 3 piezas pero son 6 variantes Sale De esta hay 2 variantes Y de las que siguen Ahorita lo iremos viendo va Esta es la 3 2017 Series Release 1 2002 Chevrolet Silverado Veanlo Vean Vamos a ver primero La camioneta Veanla Que fregona esta Wow Vean esos faros Vean viene detallado tambien la parrilla El emblema de Chevrolet Ahi esta Vienen tambien las luces de abajo Ok ok Bien 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 Vamos bien Se le abre el cofre Si se abre el cofre Vientos Viene con este chipote aqui Que cuida el espejo Y vean Osea el espejo El retrovisor Si esta grande Osea están cuidando mucho la escala Y tambien es escala 1.64 Aqui dice Que dice 1500 1500 La manija tambien viene Todo el contorno de las ventanas A ver los interiores No los interiores vienen normales Ok ya Ya eso si ya seria mucho Eso si ya me Viene tambien Esa luz de stop Vean Esa calavera Bien dividida Super dividida Bien con el detalle Vean esas llantas Son de goma Son llantitas de goma Estos coches Si no me equivoco Son metal Metal Y tambien llantas de goma Bien Vean la parte de abajo Tambien viene super detallada La parte de abajo Ok ok Bien Bien ok Bien con estos Cochecitos Vean el bote Las llantitas tambien son de goma Esos riñes Que buena onda Y vean el detalle del bote Digo si no les gusta la camioneta Y les gustan los botes Estas lanchas Vean que bonita lancha Vienen detallados los asientos Tambien viene en plástico Ahi esa parte de De los mandos Bueno de las cabinitas Esas chiquitas El volante tambien viene ahi Ahi esta Se rifaron El detalle de esta Coleccion Gone Fishing Es lo que les digo Que bueno Y me da mucho gusto Estrenar esta marca Aqui con ustedes Porque asi aprenden ustedes Y aprendo yo Porque voy a aprender De esta marca Que en realidad Desconozco Mucho Mucho de esta marca Ok Vienen tambien con este papelito Para que no se dañen Y esta Es la variante De esta misma camioneta Esta es su variante Veanlo Esta es gris Y esta es blanca Ok Vamos a checarla Los tampos Son los mismos Vienen las mismas cosas Los faros Todo lo de enfrente Viene tambien A este tambien Se le abre el cofre El espejo Viene tambien Bien detalladito Vientos Solo que viene Con ese detalle Asi como de pasto Es blanca La camionetita El detallito De ahi El tampo De ahi Las calaveras Y ahi atrasito Dice Silverado Vientos Me imagino Que del otro lado Debe decir Chevrolet Vean El bote Aqui si cambia Si cambio Cañon El contraste Hasta el trailer Es como en este color Cafecito Como beige No se Es como sardo Un color para camuflaje Esta Esta padre Es lo mismo Los mismos Asientos Los mismos detallitos Del bote Veanlo Que bonito esta Lo que me pregunto Es si el trailer Es de metal Creo que si Luego luego se ve Que es metal Es puro metal El trailer tambien En serio que estan muy bonitos Estos coches Vientos Lalo Terrifaste con estos coches Yo encantado Voy a estar subiendo Mas y mas material De esto Lo que vaya saliendo Es lo que voy a ir subiendo Y pues vamos a ir aprendiendo De esta marca Johnny Lighting Vean Que bonita Camioneta Wow Esta es la numero 2 1965 Chevrolet Truck with boat and trailer Ahi esta A mi me encanto Esta camioneta Es un verde Pero mate Con esos tonos Esos detalles De oxido Oh Pero vean el detalle Esos detalles De ahi Ese pequeñito De ahi Vean osea La precisión De la manija Del tapon Vean esos detalles De mugre De oxido Wow Bien con ese detalle Muy realista En la parte de atras Dice Chevrolet En grandote Vienen las manijas Para abrir la parte de atras Vienen las calaveras Los faros vienen super detallados También esas direccionales De ahi arriba Y toda la parrilla En negro Y no se si lo alcanzan a leer Que dice Chevrolet Ahi Vientos Esta camioneta me gusto mucho Me gusto mas que la pasada Wow Wow Que bonita camioneta Y esta pesada Este set Es pesadito Metal Metal Y llantitas de goma Vean tambien el detalle De los rines Vean tambien el trailer Nuevamente ese negro Con sus llantitas de goma Veanlo Pero el bote Esta genial Ese detalle Esta muy loco De tiburon Viene el ojo Y los dientes Todo Y la parte interior Tambien esta muy bonito Me gusta este bote Me gusta mas que el otro Este bote se ve mas deportivo Este es mas como para ir No se De viaje O a trabajar Tal vez No se Si es como de viaje Pero este es mas deportivo Este es mas pro Wow Lástima que desconozco mucho de botes Si no les podria decir detalles Asi precisos Pero pues no Me gusto bastante Esta Vamos a ver La variante Aqui Aqui viene la variante De este Oh no Aqui viene otro coche Muy bien Pues vamos a dejarlo asi Esa es la suerte Y este Es el numero uno 1964 Oldsmobile Vista Cruiser Parece una carroza Parece una carroza fúnebre Pero que bonito detalle De este coche Wow Me late Osea vean El detalle Toda esa linea Que atraviesa el coche Y por la parte de abajo Tambien no inventes Ve Que dice ahi No alcanzo a distinguir Que dice ahi Osea esta tan pequeño Que no alcanzo a distinguir Que dice Pero Dice Vista Cruiser Pero bueno Vean el detalle Tambien En todo el contorno De las ventanas Estas vienen Abajo Y esta si trae Trae vidrio Tambien en el parabrisas Y en la parte de aqui arriba Eso panoramico Viene tambien En plástico Wow Bien Se le abre tambien El cofre Ya tendria oportunidad De abrir Unos de estos Espero yo En un liberando Johnny Lighting O liberando Hatfields tambien Y ahi los meto Osea No pasa nada El punto es abrirlos Y verlos mas a detalle Vean El detalle del bote Es un bote distinto Son tres botes distintos Pero veanlo Wow Esta muy bonito Ese detalle negro Y plateado Me encantó Que bonitos botes Vientos Este dice Hasta la vista Baby Yeah Bien con el detalle Viene detallado todo Osea Todos los tubos El vidrio El contorno del vidrio El asiento El volante Todo viene detallado En estos coches Wow Muy bien Me da gusto Haberles mostrado Esta marca Y con esta coleccion Esta muy loca Si me gustaron Y mucho Aja Aqui esta La variante De esta camionetita Chevrolet Veanlo Este es verde Y este es azul Este es oxidado Y este es nuevo Ven esas llantitas Me gusta el color Me gusta el color Es retro Ese color Bonito Aqui se aprecia Pues los mismos tampos Los faros Las direccionales Ahi dice Chevrolet Tambien Y en la parte de atras Dice Chevrolet Las manijas Las calaveras Tambien viene aqui El tapon Y viene ese detalle Plateado De ahi Wow Vientos Que bonita coleccion Me gusto muchisimo Vean el detalle Del bote Tambien Obviamente Haciendo alusión A estos colores Blanco y azul Igual es blanco El bote Ese detalle En azul Pero aqui Toda esta parte tubular Viene cromada Igual que Los rines Del trailer Del bote E Y el trailer Viene en azul Que bonito esta Si hacen un super contraste Que yo le voy mas a esto No se O sea es mas yo Este es bonito Este es lindo Nada mas Pero muy lindo Vean que bonito detalle Wow No me esta decepcionando En lo mas minimo Esta coleccion Y aqui esta Para ustedes Ah Puedo enderezar esta caja La segunda variante De este Vale Aqui esta En negro Y este Es en rojo Los tampos Son los mismos Las mismas Líneas Las mismas Manijas Todo Wow El cofre Tambien se abre Oh En la parte de enfrente Dice Oldsmobile Viene la marca Los faros Las direccionales Si le hubieran puesto Una placa Wow Hubiera estado genial Pero no se O sea Tal vez Menos es mas No lo se Viene muy detallado Este coche Vean el bote El bote tambien cambio El diseño Es distinto De triángulos No se Se ve bonito Ese detalle Ahí Wow En la parte De todo Todo el estribo No se como se le pueda decir La borda No se como se le diga Pero viene tambien En ese Naranja Como Cobres Metálico El asiento Tambien viene en ese tono Que bonito se ve Vean la linea de ahi Tambien Ah si vean Este viene negro Me gusto mas Este bote Es que a cual le voy No se No se a cual irle Los dos estan muy bonitos Pero si Mi favorito Definitivamente Este es mi favorito En serio Que esta Genial Si esta como para abrirlo El bote me gusto mucho Y la camioneta Me encanto Me llena de gusto Mostrarles Estas colecciones A ustedes Y De esa forma Aprendemos Ustedes Y yo De esta marca Johnny Lighting Que ya esta para ustedes Ya les dire Cual es el chase El equivalente a Super treasure hunt De Johnny Lighting Y ya les estaré trayendo Otras marcas Tal vez Mas y mas material Vamos a hacer mas grande Este canal Posiblemente Empezare a meter Algunas figuras coleccionables No se Hay tantas cosas Que podemos coleccionar Y que Me muero de ganas De mostrarselos Y un agradecimiento especial A Eduardo Delgado Hermano Muchas gracias Por facilitarme Estas cajitas Para el canal Tu muy bien brother Muchas gracias Como siempre Por todo el apoyo Si este video les gusto Pues dejenme Un grandisimo like Porque no amigos Muchas gracias Por ver este video De principio a fin Y como siempre les digo Si no te has suscrito A este canal Pues te hago La cordial invitación De este lado Te dejo este botoncito Oprimelo Y te suscribes Así De este lado Te dejo un video Que tal vez no hayas visto Y te puede gustar Yo soy Marvin No les quito mas el tiempo Bye amigos